Muchas gracias desde el Colegio Carbó, porque bueno, los alumnos hoy no han tenido clase aquí en el establecimiento porque ha sido un fin de semana accidentado justamente para este edificio, para este colegio, que una vez más se encuentra con problemas edilicios. Estamos con José Luis Lázaro, él es delegado gremial. Bueno, José Luis, como decíamos, fin de semana accidentado para el colegio. Sí, el día sábado a eso de las 17 horas se produce 17, 17 y 30, un incendio aquí en lo que es la Secretaría General, Secretaría Académica de la Escuela, donde está todos los legajos de los alumnos, toda la información, toda la parte patrimonial, histórica, aparentemente, aparentemente, ocasionado por un FAS que habría quedado enchufado, que habría quedado conectado. Y bueno, produjo un incendio y un grupo de alumnos que tiene un proyecto los sábados de fútbol advirtieron y advirtieron a los bomberos, los bomberos ingresaron y lograron apagar el incendio, que ya estaba en un grado de bastante avance. Los chicos no tenían clases hoy por el hecho de que no tenían el informe de bomberos, ¿verdad? ¿En este momento están recibiendo ese informe? En estos momentos la señora directora general de la escuela está en bomberos y está recibiendo el informe de cuáles fueron los causales de este incendio. ¿Tienen más o menos algún estimativo de cuánto ha sido la pérdida que se ha ocasionado aquí? La pérdida es valiosa, es muy importante, porque acá hay cuestiones, como te dije recién, patrimoniales. Hay cuestiones históricas que no va a ser fácil reponerlas, que recuperarlas. Lo que no destruyó el fuego, lo destruyó el agua, ¿no? Asimismo, también el día viernes anterior al incendio, se cayó un árbol en la puerta del colegio. Sí, ya causa un poco de gracia esto, pero es así, sí, se cayó, no un árbol, pero una rama importante que cayó casi en la esquina de Colonia Avellaneda, sobre la calle, rompiendo una parte de la baranda de contención de los alumnos hacia la avenida Colón. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministerio? El ministerio está evaluando en estos momentos cuáles han sido las causas también, ¿no? El tema de los árboles han venido esta mañana para ver el estado en que se encuentran y en esto también estamos todos esperando la respuesta de bomberos. ¿En principio tendrían clase mañana los chicos? Lo que se va a hacer es dar clases a aquellos alumnos que estén en riesgo pedagógico y tomar las recuperaciones, las integraciones y demás que se tienen que tomar para que la semana que viene puedan estar en coloquio y demás. Muchas gracias, José Luis. Vamos a pasar la garta entonces a ver un poco cómo ha quedado la Secretaría Académica justamente aquí en el Colegio Alejandro Cargó. Bueno, vemos libros de legajos y demás, como nos decían, recién totalmente desparramados, como nos decían, muy importante lo que nos decía recién José Luis, lo que no se llevó el fuego aquí se lo ha llevado el agua. Obviamente el accionar de los bomberos ha roto también muchísimo papel, obviamente justificado este accionar. Bueno, vemos la computadora prácticamente derretida, muchísimo valor tiene lo que en principio se habría perdido aquí en lo que es la Secretaría Académica del Colegio Alejandro Cargó. Los dejamos con estas imágenes, Lagarto continúan ustedes.